Jesús Molina recordó la expulsión en la final de la clausura 2003 y lamenta que en aquel tiempo no haya existido el VAR. Las polémicas arbitrales en las finales son un tema muy recurrente en la historia de la Liga MX y la famosa final de la clausura 2013 no es la excepción, con aquella expulsión para Jesús Molina, en aquel entonces mediocampista de la América, quien salió expulsado en el primer tiempo del juego de vuelta en el Estadio Azteca. A la distancia y tras una trayectoria exitosa en la Liga MX, Jesús Molina sigue pensando que el árbitro Paul Delgadillo se equivocó al expulsarlo cuando se barrió sobre Pablo Barrera apenas al minuto 13, porque solo buscaba cortar una jugada de peligro. Incluso cree que si esta jugada se hubiera revisado con el videoarbitraje, se habría retirado la tarjeta roja. Son unos sentimientos encontrados, porque hicimos una muy buena liguilla, recuerdo con Miguel Herrera, y bueno, jugué obviamente, era titular indiscutible, y el último partido, juego de vuelta, me toca la mala suerte que me expulsan, no sé si recuerdas ahí al minuto 14, más o menos 15, para mí injusta, sigo pensando que injusta, recuerdo que era Paul Delgadillo el árbitro, y bueno, toma la decisión, yo corto una jugada, porque se había perdido un balón, corto la jugada y el árbitro considera que era de tarjeta roja, y obviamente era un momento que yo no lo podía creer, dije, yo le decía, ¿cómo me vas a expulsar por eso? Y bueno, cosas de fútbol, ahí no había bar, para mi desgracia no había bar, y no pudieron checar, y se tomó la decisión roja, entonces, sentimientos encontrados, porque por un lado hice una muy buena liguilla, el equipo anduvo muy bien, el equipo fue campeón, al final, a pesar de tener un hombre menos, hizo un gran esfuerzo y ganamos en penales, pero obviamente que en el momento, la impotencia con mis compañeros de haber salido expulsado, obviamente que fue un momento difícil, pero ya cuando el silbatazo final de que somos campeones con el penal de la Jun, ahí fue donde ya, me acuerdo que entro a la cancha y festejo ahí con mis compañeros, estaba mi familia, y pues imagínate obviamente lo que es ser campeón, con un estadio lleno, pues siendo el Azteca un estadio referente del fútbol mundial, y fue algo inolvidable.